Al principio me gustabas por tu linda cabellera Pero no pensé que fueras una chica tan coqueta En la fiesta de Enriqueta me fijé mientras bailabas Te miré que coqueteabas con los chavos de la orquesta Me dijeron que te vieron salir con Rigo Tobar Y después que con Adán de Grupo Renacimiento Y que luego te miraron bailar con Ramón Ayala Y después Cornelio Reina te prometió casamiento Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y esta va dedicada para todas las musiqueras A mí no me gusta el cuento pero alguien me platicó Que tu novio te dejó por andar de musiquera Dicen que andabas pegando con uno de los cadetes Pues así lo comprometes a que el divorcio pidiera Ya ves que todo se sabe me di cuenta sin querer Cuando estuve en Monterrey me platicó Don Emilio Y que hablaste a California con los tigueres del norte Porque tu querías con Jorge un contrato a domicilio Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero güera